Soy Carlos Arbesú, autor del libro Trabajando el Consejo de la Empresa Familiar. La idea de escribir este libro surgió de mi experiencia como consejero independiente en Consejos de Administración de Empresas Familiares, al advertir que no existía literatura suficiente para enseñarles qué significaba tener un buen consejo de administración o qué implicaba ser un buen consejero cuando trabajas en un consejo de administración en empresas familiares. Y además a estas se les intentaban trasladar las prácticas venidas del gobierno corporativo que habitualmente están diseñadas para empresas cotizadas y por lo tanto no se ajustan demasiado bien a las empresas familiares. De manera que decidimos desarrollar toda una serie de grupos de trabajo con los propios miembros de estos consejos en distintos países de Latinoamérica y también en distintas ciudades de España. De manera que pudiéramos levantar un poco la información necesaria y la práctica necesaria para hacer una reflexión ordenada sobre los consejos de empresa familiar. Este trabajo tuvo una duración de unos cuatro años en diferentes países y en diferentes ciudades de España. Por estos grupos de trabajo pasaron unos 500 consejeros de empresas familiares. Y el resultado después es lo que se muestra en el contenido del libro trabajando el consejo de la empresa familiar.